Ahora estamos intentando hacer un protocolo que les voy a contar al final y es fascinante pensar que un aparato te está escaneando todo el cerebro y lo que cuando uno va, una vez hay escuchado, hay un científico muy famoso en Brasil, que se llama Nicolelis, que es el científico, no sé si vieron el Mundial de Brasil, en la inauguración había un tipo que estaba con un exoesqueleto, que era como un robot, que el tipo con el pensamiento se movía, ese proyecto salió miles de millones de dólares y el proyecto tenía como fin que el tipo patee una pelota, un paralítico que controlaba un robot, bueno, se lo comió el director de cámara, no lo mostraron, estaba Pitbull cantando, el tipo que ha gastado 10 millones de dólares, está haciendo cine de fuerza terrible, no, lo mostraron, y lo que dice Nicolelis en una charla es que lo que tenemos que codificar es tratar de entender el sonido del cerebro, imagínense que el sonido del cerebro es, tenemos un montón, en este momento ustedes tienen la corteza auditiva escuchando, están viendo, están pensando, están oliendo, están sintiendo, tienen hambre, están reprimiendo un montón de filtres, están haciendo un montón de cosas, y es verdad, ¿sí? Todo eso lo está controlando el cerebro. Entonces, en ese momento, en el momento que ustedes están ahora, en este momento, hay millones de neuronas que están disparando para todos lados y eso, imagínense que es como un ruido, ¿sí? Entonces, cuando podamos entender la sinfonía de ese ruido, vamos a poder entender cómo funciona el cerebro. Él entendió la sinfonía de las neuronas que controlan la corteza motora. Entonces, entendiendo cómo se procesan esa información, el tipo le puede decir a un robot, bueno, movete cuando la neurona hace tiquitiquitiqui, ¿sí? No sé para dónde iba, pero bueno. Ah, me quedé pensando porque, en realidad, a donde iba era que entender esos procesos de disparo de neuronas, es en el fondo, hoy tuve, voy a volver, hoy tuve una reunión con un cura, ¿sí? Para hacer experimentos en un colegio. Y fue como lindo, entre miles de comillas, tratar de comunicarle a una persona que entiende al cerebro escindido de la mente. Es como que son dos cosas distintas, ¿sí? Como que la psiquis está en otro lugar, ¿sí? Entonces, en algún punto la discusión era muy amena, ¿sí? Pero lo que yo intentaba comunicarle es que, más allá de que esas estructuras son neuronas que están disparando, esas estructuras tienen propiedades que van más allá de esa conexión, ¿sí? O sea, que hoy no sepamos dónde se está procesando la conciencia, no significa que la conciencia está en otro lado, ¿sí? O sea, ahora con la tecnología que tenemos y con los conocimientos que tenemos, podemos estudiar 5, 10, 20 conexiones, pero no podemos saber si esas 20 conexiones se conectan con otras 15 mil millones y eso hace la conciencia. Entonces, es una limitación de la neurociencia, pero no es una limitación que va en contra de absolutamente nada. La idea es como que va a sumar conocimiento al que veníamos teniendo. Bueno, ¿cómo hacemos en la Argentina, o cómo hacemos en la realidad para censar esos conocimientos? Por ejemplo, con las cuestiones atencionales. Esto es algo que sirve bastante para la escuela. Nosotros damos una charla similar en los colegios para que los chicos tengan conciencia de que ninguna de estas dos cosas se pueden hacer. Pero ¿ustedes creen que ustedes tienen la capacidad de hacer multitareas? O sea, que son multitasking o que... no sé. ¿Las mujeres más? ¿Los hombres? En mí también. No, pienso que depende de la edad. Bien. ¿Qué tareas vos podés hacer al mismo tiempo? Leer en la computadora y mirar el teléfono, así. O sea, al mismo tiempo, escuchar radio. Bien, genial. ¿Hablar por teléfono ahí? Hablar por teléfono y leer, sí, mirar la comida, estás así, pensándolo, lo vas a hacer, lo que tenés que hacer mañana, lo que hiciste ayer y mientras estás haciendo todo el tiempo. Bien. Quiero más casos. Me fascina esto. Podés pensar lo que tenés que hacer a medida que estás buscando otra cosa. Bien. En el auto, en la vida, en las clases, ¿qué más? Hay mil ejemplos. La tecnología nos impone la multitarea, ¿sí? Así que debemos tener 200, ¿sí? Normalmente lo que nos dicen los adolescentes, cuando hacemos estas preguntas, es la imagen típica del chico, computadora, tele prendida, música, carpeta, estudio, mamá hablándole. Siempre me dice, mamá me dice que no sé qué y yo estoy haciendo la tarea y estoy chateando, chateo con la computadora, chateo con el coso, me fijo en Facebook, ven a la tele, escucho música, todo distinto. 27 estímulos, ¿sí? Y estudio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo evaluamos si eso es cierto o no? ¿Sí? Entonces yo los voy a evaluar a ustedes y los voy a comparar con los chicos. Lo que vamos a tener que hacer para evaluar es lo siguiente. A ver si se ve. Yo les voy a mostrar una imagen, no sé si se ve ahí, está muy chiquita, se la voy a mostrar un poco más grande, no soy tan malo. Y van a tratar de ver, esa imagen no tiene nada que ver, es un tipo con un camello, ya ves una imagen cualquiera, y van a ver como un parpadeo, un gris, un cuadrado blanco, ¿sí? Es como que se les apaga un poco la imagen y va a aparecer la imagen igual, lo que tienen que darse cuenta es la diferencia entre una y otra. ¿Se entendió? Cuando la encuentran, alguien dice, yo. La encontraron porque está marcada. Estuvieron muy rápido, muy bien. Ah, esta es fácil. ¿Quién? El señor allá, el este, ¿no? Bien. Pasa una cosa, o sea, una vez que lo viste, no podés no verlo, pero cuando no lo viste y lo estás como así, es como... Hay una... Yo no lo voy a mostrar porque no tengo mucho tiempo, pero alguien pasó con una de estas que estuve media hora. Era como... Yo ya tenía que llegar a un colegio y estaba como... Che, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Debe estar confundido. Dije, güey, fue un colegio, lo pusimos, un segundo. Un pibe dice así, el mar, se corre. Que lo quería matar al pibe. O sea, ¿cómo se había dado cuenta? Estuve media hora para tratar de perniar, en un segundo lo había sacado... Bueno, este. Este es más fácil también, obvio. Se corre el monumento de atrás, ¿sí? Fíjense cuál es la diferencia. Yo no pongo ese blanco en el medio, Ese parpadeo en el medio. ¿Se dan cuenta rápido? Sí. Entonces, creo que empiezan a tener noción de que cada vez que ustedes parpadean, algo puede cambiar y no se dan cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos no podés prestar atención absolutamente a todo. ¿Cómo? No son simultáneas las acciones que hacemos. Una y a toque a otra y a toque a la otra. No es que se están dando todas juntas. No es que se están dando todas juntas. Bien. Bien. Pero antes no dijiste eso. Dijiste, yo puedo leer y mirar el celular. No sé qué dijiste, leer y mirar el celular. Ah, no. ¿Quién lo dijo? Tengo poca memoria. Ah, te leí la mente. Tengo la capacidad de escuchar otras voces y escuchar lo que piensan ustedes. ¿Cómo? Hay cosas que son biológicas que no estamos conscientes de que están pasando, pero también son simultáneas a lo que en sí... Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Y me gusta que me desafíen. Desafíen su cerebro. Perdón. Hay acciones que hacés simultáneamente. Estás hablando por teléfono y estás cocinando. Sí. ¿Pero le podés prestar atención a las dos cosas? No, atención. No, no es automático. O sea, yo cuando empecé a hacer esto y leía los trabajos y decía lo mismo que vos. Si yo... Que hago un montón de cosas al mismo tiempo. Es como... Yo manejo y voy mandando mensaje. No, no hago eso, pero... Bueno, acá es como bastante, sumamente fácil, ¿sí? Fíjense la turbina, el vaso de leche, las imágenes, no importa. No tienen nada que ver, no estamos haciendo un chiste. Pero las que había. Y acá lo que vamos a ver... Imagínense que tienen una cosa con muchísimos estímulos, ¿sí? Y ahora lo que va a suceder es que le van a mostrar a estos tipos cómo ven que cuando no hay ningún parpadeo uno se dio cuenta que esto cambió de color y que las letras cambiaron. ¿Qué pasa si le metemos siete parpadeos distintos? Traten de darse cuenta ahora. Va a haber siete cambios. Ya. No. Ahora. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. ¿Quién los vio? ¿Los vieron? Fíjense. Creo que ahora pasa de vuelta sin el parpadeo. Espero que la memoria no me falle. Fíjense qué fácil es si no tengo el cambio. Uno. Dos. No sé qué cambió. Tres. Yo estoy muy cerca. Cuatro. ¿Sí? O sea, cuando el cerebro no puede percibir absolutamente todo de manera muy rápida. Me quedé pensando en esto. A ver, uno, vos estás planteando, si yo no me equivoco, cuestiones que tienen que ver con flexiones de segundo. A lo que nosotros estamos pensando, cuestiones que tienen que ver con procesos. ¿Entendés? Entonces, sí, yo puedo estar hablando por teléfono y leyendo la computadora y pensando lo que tengo que hacer y revolviendo. Es genial que existe un patrón de defensa de su cerebro que se repite entre la adolescencia y la madurez. Yo era igual a vos hasta que pasó esto. Y en algún momento vas a decir, me parece que el cerebro me está engañando. Esto es para que entrenen, porque ahora viene otra cosa peor. Lo que van a hacer es, no sé si esto lo vieron, traten de no quemarlo, porque si no, no tiene gracia. Van a ver, ¿vieron los timadores? Me encanta decir la palabra timador. Que son los que tienen el vaso y la moneda y yo que sé, siempre te engañan. Bueno, ahora tenemos, gracias, ahora tenemos seis vasos y cuatro manos y tienen que seguir la moneda, ¿sí? Es bastante difícil, pero traten de seguir la moneda y me tienen que decir, perdón, ¿dónde está? Esto también, yo tengo una cámara acá y las voy comparando con los chicos, ¿sí? Ahí está la moneda. Ahí, ¿la vieron? ¿Sí? Está ahí, ¿eh? Bueno, ahora los quiero ver. En un momento se pone como un poco más heavy, porque se cruzan las manos, va de un lado a otro, pero sigan la moneda. Ningún chico adolescente falló. Así que si fallan ustedes, me voy a reír muchísimo tiempo, ¿sí? Piensen en la moneda, ¿dónde está? Y creo que termina en breve. ¿Lo tienen? No me digan. Retengan, ¿sí? Pero más o menos saben dónde está, ¿no? Es como bastante fácil. Bien, retengan esa información. Segundo, el tercer juego. Mental choriciado. Es, podemos, va a haber un mago acá, creo que tiene audio, pero no importa. Quiero que ustedes intenten sacarle el truco al mago, ¿sí? Hay algo que nos separa de la magia, que es, si vos vas a ver un mago y querés sacarle el truco, sos un idiota. Pero bueno, juguemos a ser el idiota que queremos decirle, me estás engañando, seguramente tenés una cosa. Bueno, intentemos ver cómo hace el truco. ¿Sí? Suerte que no hay ningún mago. A mí los magos cuando hago esto me matan. Verán algo que no es completamente legal. Si no se ve, pero tiene cinco billetes de un dólar, ¿sí? No va a ninguna cueva. Ya sé que tienen ganas como de comprar algo, pero tiene cinco billetes de uno, ¿sí? Y fíjense que va a ser un truco, en que lo traten de detectar cuál es, cómo lo hacen. Y pasa, si bien, todos queremos ser amigo de Apolo, pero bueno, nadie va a ser amigo de Apolo. Pasa cinco billetes de un dólar a cinco, solo haciendo, ¿sí? El marido perfecto. ¿Nos tiene hasta ahí? Bueno, vamos a último juego. Ese es un poco más difícil. Lo vieron, si lo vieron, muzarela, ¿sí? No vale decir absolutamente nada ni el número. Van a tener unos seis tipos sumamente ridículos vestidos de violeta y de rojo, ¿sí? Y van a tener dos focos de luz. Fíjense que mi arte de PowerPoint es horrible, así que tratemos de pasarlo rápido. Van a tener como dos focos de luz. Imagínense que acá hay dos luces. Ustedes tienen que contar la cantidad de veces que pasan los hombres violetas por esos focos. Por ese pasaje simultáneo. O sea, si se meten dos en dos focos distintos, tienen que sumar dos. Si se meten cuatro de golpe, tienen que sumar esos cuatro a los dos que estaban, ¿sí? Es una tarea bastante compleja y más cuando ven el grado de ridiculez que tienen estas personas bailando. Ahora los voy a ayudar. Ahí se ve un poquitito. Ahora cuando entran a la luz se ven un poco más. Pero ahí entraron dos, ¿sí? Uno violeta acá, uno violeta acá. Van dos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Bueno, ahora de golpe es bastante fácil. Vamos dos, es como sumamente sonso. Pero entraron dos más, entonces va cuatro. ¿Sí? Bueno, ahora como se pone más torpe, van seis. Y ahora los quiero ver cuando bailan más estúpidamente rap. Y fíjense los cruces que se sigue sumando. Es cuando entra el círculo. Esto también lo comparo con los adolescentes. Ahí los cuatro más, ¿saben sumar? Cuatro. Y terminaron de una manera mucho más ridícula que como empezaron. ¿Tienen el número en la cabeza? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, vamos a empezar a evaluar las cosas de memoria. ¿Dónde estaba? Acá, ¿en rojo o en verde? En rojo. Rojo, ¿sí? Arriba o abajo, ¿no? Porque la única mano que tiene en rojo es esta, ¿sí? Bueno, estaba. Bien. Levante la mano quién vio otra cosa. ¿Cómo te llamás? ¿Norberto? ¿Norberto, qué viste? En algún momento una de las cosas cambió. La verde era otra cosa. Era más oscura y con el bastón. Bien. ¿El resto vio algo? Lo único que vi es porque la moneda la perdí al inicio. Bien. ¿Cómo te llamás? Mayra. Mayra, genial. Lo que dijiste es me perdí, me embolé. Y entonces seguí el contexto, ¿sí? Eso es lo que pasa cuando vamos a hacer una película o un diálogo con una chica que es aburrido y que me puse a ver cualquier cosa. Bien. Entonces, miren. Este es el mismo video, ¿eh? Fui para atrás. No es que usé otro video. Ustedes estaban fijándose ahí la moneda. La moneda, ahora creo que va para allá. Vamos bien. Va para acá. Va para acá. Va para acá. Y fíjense acá qué pasa. Haga un foco en este lugar. La moneda está acá, ¿eh? Una vez que se fue muy lejos. Fíjense. No, era el mismo. Todos cayeron. ¿Quién lo vio? Vos lo viste, pero no viste exactamente lo que era. Porque vos sí estabas siguiendo la moneda. Ahí está. Bueno. ¿Eso cuánto pasó de distancia? O sea, si yo estoy acá cerca, tengo menos ángulo. Pero ustedes que están a 10 metros, eso pasó a nada. ¿Sí? ¿Lo vieron? No. Bueno. Divertido. Segundo. ¿Qué hace el... ¿Quién se pone a contarme cómo creen que el mago hizo el truco? Pero nadie vio cómo hizo el truco, ¿no? Bueno. Fíjense esto. Fíjense esto. Yo cuando lo vi, ya había visto otros y caí con un gilumbo. Acción. ¿Vieron algo que no es completamente legal? Mientras concentramos su atención en el dinero, la mesa se convirtió en un taburete. Vamos. Apolo tiene un sombrero y un pañuelo por arte de magia. Cambia todo. ¿Se dieron cuenta de eso? Yo cuando vi... Eso no notaste. Pero yo cuando lo vi por primera vez, entré como... Y yo sabía que estaba viendo juegos mentales, estaba todo. O sea, sabía todo. ¿Sí? Y no me di cuenta de nada. ¿Sí? Ni del taburete. Es que increíble. Ay, creo que son más que son 25 cambios. Es una locura de cosas. Cambió todo y no te diste cuenta. ¿Por qué? Porque tu foco de atención, ¿dónde estaba? Ahí. ¿Sí? En una cosa muy chiquitita. Bueno, el último. ¿Cuántas entradas hubo? ¿O a las luces blancas? ¿22? ¿24 o 22? Estamos ahí. ¿Quién vio algo distinto? Norberto, maldito Norberto. Maldito observador. ¿Contaste 22 o 24? Te tengo que agarrar. Bien. Me fallaste. ¿Vos? Bueno. Pero bueno. El resto no vio nada. Entonces, no digamos nada. Así, el resto pone la misma cara que uno ve cuando pasa algo. Este es el mismo video. La gracia que tiene este del resto de los otros de Ceguera Atencional, que fue hecho en vivo. Esto está en un teatro en serio. Es como que estuviesen bailando acá y la gente que está ahí se le hizo el mismo desafío y falló igual que ustedes. Lo cual es peor. Fíjense que uno está contando porque la tarea que se enfoca a tu cerebro es en contar. Lo mismo que hicieron con la moneda. Fíjense que por acá atrás es algo bastante grosero. ¿Sí? Pasa un pingüino gigante por el medio del escenario. No lo vieron, ¿no? Yo tampoco lo había visto y eso que había visto 700 millones de veces lo del Gorilla Invisible. No sé si lo vieron en internet. Bueno. Eso es exactamente igual. De hecho, se hicieron dos spots publicitarios de dos marcas de autos. Uno es de Seat, que salió hace poco, que es una imagen del auto en la calle. Entonces, te hace mirar el auto y cambia absolutamente todo y vos lo único que estabas mirando es el auto. Y hay otro que salió ahora, es que, no sé si es deforme, parece que llenan de gente un teatro o un cine y les dan un celular a todos. Entonces, muestran una imagen de un auto que va recorriendo la ciudad. En un momento les suena el celular a todos, todos agarran el celular. Cuando miran el celular, el auto choca. Está buenísimo la idea porque en el fondo es eso la tensión. O sea, la tensión va al 100% siempre. No se puede partir la tensión. Ustedes están prestando atención en los números. Lo que pasa al lado es ni idea. Entonces, ¿cómo podemos clasificar el... ¿Cómo podemos explicar la tensión? Creo que esto no funciona porque nunca anduvo. Imagínense que estamos en un bar, en una fiesta, lo que sea. Y somos este tipo o la chica que está ahí haciendo foco. Pero hay un montón de estímulos. Hay música, hay gente, hay una afuera, hay autos. Puede llover, puede sonar una alarma, puede pasar mil cosas. Hacemos de cuenta que la charla está bastante entretenida. Entonces, o nos interesa la otra persona. Entonces, lo que vamos a hacer es como subir el volumen de la charla. O sea, vamos a cerrar el foco de atención y nos vamos a concentrar. Pero, ¿qué va a pasar? Indefectiblemente, anulás el ruido del fondo. No podés prestar atención a las dos cosas. Una cosa que tienen muy buenas las mujeres es detectar cuando esto no sucede. O sea, cuando estás hablando con una mujer, está hablando, de repente tiene como una percepción de que vos te fuiste dos segundos. O sea, como que la vista se te va hacia la nada y te dice, ¿qué te está diciendo? Y es como... Si le decís que estás pensando en nada, mejor que te inventes algo porque no te... No, yo ahí uso un recurso que es muy bueno que se llama memoria de trabajo. Que lo usamos todo el tiempo en la escuela. O sea, la memoria de trabajo es la que dura como tres o cuatro segundos. Hasta diez segundos. Esa es una memoria que se guarda un toque. Bueno, la memoria de trabajo guarda siempre las últimas diez palabras que dijo. Entonces le decís, sí, estabas hablando de no sé qué. Y zafaste, pero no sabés ni idea. El resto, pero solo sabés que he hablado de una cosa. ¿Qué pasa si de golpe el... No sé, me distraje porque la conversación de al lado era mucho más interesante. Nombraron... O sea, hay una cosa que llama muchísimo la atención y es el nombre. El nombre propio. O el nombre... O sea, si uno va por la calle y dicen, Fabricio... Es bastante raro, pero no hay mucho Fabricio. Dicen tu nombre. Toda tu atención va a ese nombre. ¿Sí? Tu cerebro... Se vio con resonadores que tu cerebro hace... Es como que te están llamando. ¿Sí? Entonces imagínense que esta persona está hablando mal de vos. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? Para no adquirirte. Entonces vas a bajar el volumen de tu charla y vas a hacer como que el foco se abre un montón más. Ahí vas a detectar, se va a enojar, se va a ir. Perdiste la cita por la atención. Entonces, ¿cómo extrapolamos esto a algo más real? Y nos puede servir como para darnos cuenta que las prohibiciones que están relacionadas con el alcohol... No es que soy un pro indicador de no consumar alcohol, pero sí soy un pro de no consumar alcohol cuando uno maneja. De hecho, Argentina tiene una cosa bastante rara que es que podemos chupar un poquito. Es como, ponete un poco en pedo, pero no tanto. Es algo bastante ridículo. Hay muchísimos países del resto del mundo, en Brasil, por ejemplo, que es tolerancia. En Córdoba no, pero en Buenos Aires sí, podés tomar hasta algo. Pero imaginemos, pongámonos en la idea que este es el porcentaje que hay, la cantidad de gramos en sangre que tenemos que tener, que depende del tamaño, es más o menos dos vasos de vino, una cosa así. Bueno, si nos queremos poner en pedo con la tecnología, Bueno, cuando hablamos por celular, es como estar más borracho de lo borracho que podés estar para manejar, de lo permitido. Una persona que usa el celular tiene el equivalente a la atención que tiene una persona que está más del nivel permitido. Y a mí, cuando yo lo leí esto, me flasheó como muchísimo. Que es que cuando uno manda un mensaje de texto, es el triple. ¿Se acuerdan de un caso emblemático de una persona, que creo que era el hijo de un periodista, que atropelló a alguien y tenía dos, creo, dos con dos. Y supuestamente era un grado alcohólico muy alto. Bueno, cuando uno manda un mensaje o mira la pantalla, tienen la atención de una persona que está bastante borracha. Bastante es mucho. ¿Por qué? Ahora que saben esto. ¿Por qué? ¿Qué opinan? O sea, cuando uno mira el celular, tiene la idea utópica, más en el auto, que yo borro el celular y hago como, igual son dos segundos, o sea, como en la cabeza me fijo en un segundo, ¿sí? Pero en ese momento, tu atención es como que va toda a la moneda, ¿sí? O sea, va a la moneda, al único objetivo, ¿sí? No puedo mirar que a... Es más, aunque me lo ponga así, enfrente del parabrisas, toda mi atención está acá. Si algo pasó ahí, es como el ají que pasó por el lado. No lo ves, ¿sí? De hecho, es un experimento bastante fuerte, que es, hacen conducir a una persona y le hacen mandar un mensaje de texto, ¿sí? Y cruza un tipo así, ¿sí? Un payaso arriba de un monociclo, no es que cruza a una persona. Bueno, les preguntan, che, bueno, ¿qué te cruzaste? Nada. Cruzó un tipo así, y no lo vieron, ¿sí? Entonces, los focos de atención son muy pequeños. De hecho, está calculado, a mí me parece bastante fuerte el ejemplo, pero si uno hace así con opinión fijo y extiende el dedo y piensa en la superficie que tiene la uña, ¿sí? Que es esto, a esta distancia. Eso es a lo único que le podemos prestar atención. El resto, el cerebro se lo inventa, ¿sí? O sea, yo te estoy mirando a vos y el resto es una construcción del cerebro, por la imagen que tenía de antes, ¿sí? No le puedo prestar atención a todo, es un estímulo tan grande que el cerebro no lo puede procesar, ¿se entiende? ¿Y por qué pasa eso? Tiene un sentido. Yo recién dije que teníamos 100.000 millones de neuronas. La extrapolación, como para que se den cuenta comparativamente, es como tener más o menos una vía láctea de estrellas en el 8, ¿sí? Es la misma cantidad de estrellas, del mismo orden, ¿sí? Hay el doble, pero bueno, para que se den una idea de la cantidad, esta es una foto que no existe, si no hay una nave que se fue hasta el extremo del universo y dijo, bueno, le saco una foto, poseen para la foto, pero imagínense que todas estas son estrellas, tenemos 100.000 millones. Pero ¿con cuánta energía funciona ese cerebro? Bueno, el cerebro funciona como tipo una batería, 12 watts, ¿sí? Nada, ¿ok? O sea, toda esa electricidad que estamos generando, cuando les dije, ustedes están pensando, es electricidad que va moviendo de un lado a otro. Bueno, todo eso, todas esas funciones son 12 voltios, ¿sí? Piensan en el tostador, gasta 1.100, no lo usen porque les come la vida, la plancha 1.000, la bombita esta que ya no existe pero gasta en 60. Entonces, hay una cuestión energética por las cuales, si le prestásemos atención a todas las cosas, estaríamos consumiendo tanta energía que no podríamos hacer otras cuestiones como pensar en otras cosas, ¿sí? Entonces, la cuestión atencional es probablemente uno de los reflejos más claros o más evidentes de las limitaciones que nosotros tenemos a nivel fisiológico, trasladados a la conducta, trasladados al sistema educativo, ¿sí? Cuando uno dice, quiero que los chicos usen el celular para determinadas cosas, pero no usen el celular para otras, es que cada segundo que el chico está chequeado, que los adolescentes chequean el celular entre 200 y 400 veces por día, ¿sí? O sea, entre 200 y 400 veces por día, no tienen la más mínima idea que les pasó en el resto de su universo, ¿sí? Imagínense si eso sucede en la escuela. Tienen información todo el tiempo fragmentada. Nosotros cuando damos esta charla bastante similar en las escuelas, los pibes juegan, fallan todos, entramos como nadie ve las diferencias, y cuando terminan, es muy bueno, no sé si después lo van a cambiar, pero, ahora explico esto, pero, cuando terminan les preguntamos si esto se puede hacer y es no, ¿sí? Entonces, las conclusiones que sacan los chicos de 12 años es genial, es, bueno, no, prefiero estudiar 5 minutos y hacer foco en el estudio que estar 40 minutos haciendo 700 millones de estímulos, ¿sí? Y la explicación fisiológica es que, ¿vieron que nosotros hablamos de la corteza prefrontal? La corteza prefrontal es la que está decidiendo a qué les presta atención. Pero la corteza somatosensorial, que es la que recibe esos estímulos, evolucionaron de maneras distintas. Esta evolucionó más y esta no. Entonces, esta necesita tanta información que no se la puede dar. De hecho, nuestra corteza somatosensorial es casi la misma que tienen las ratas, o sea, menos evolucionada. Entonces, evolucionamos mucho las cuestiones de decisión, pero no evolucionamos con la cantidad de información que nos llega. Entonces, no nos llega información. Es como hay un cuello de botella. A la corteza no le llega toda la información que necesariamente deberíamos contar para poder tomar mejores decisiones de qué le prestamos atención o no. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, ¿esto funciona? Ahora le pregunto a vos, que me decías... Estuve haciendo forma y tratando de revertir tu teoría. Mi cabeza no puede... Mi cabeza no puede creerte. Mi cabeza no puede creerte. No, estaba tratando de revertir. Si bien hay cuestiones intencionales, uno sigue haciendo muchas cosas. A ver, ¿cómo es esto? Obviamente que la atención va... Por ejemplo, me estás hablando y ahora te suena el celular. Yo recién me di cuenta en un momento que me vibraba el celular. ¿Sí? Cuando me di cuenta que me vibraba el celular, yo me olvidé de... Toda mi atención fue el... Este, ¿entendés? Capaz que te pasa que... ¿Cómo se sé que me está suenando el celular? ¿Cómo se sé que me está suenando el celular? ¿Cómo se sé que tengo que mandar mensajes? ¿Por qué no viste el ají? Estaba pensando en mis alumnos que siguen haciendo 120.000 cosas mientras yo hablo... ¿Y cuál es la teoría tuya de por qué no viste el ají? ¿Por qué no lo quisiste? No estoy dando la atención. Pero aparte yo sé que en algunas cosas son muy estadías. Yo puedo decir algo. Yo estoy hablando con vos. Mañana te veo en la calle. Y te puteo. No puedo hacer el recorrer el ají. Nada. Yo te digo, pero hay otras cosas que estoy al mismo tiempo haciendo... ¿Y las mujeres hacemos esto? Ah, ¿quieren hablar? Una pregunta. ¿No tiene que ver con el ejercicio que hace uno? Porque si no tiene que ver con el ejercicio que hace uno. Porque uno por ahí tiene un trabajo en el que está prestando atención, haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, ¿se ejercita en eso? No. Sí. No, no. Yo también pensé. Si vos entrenás muchísimo, pero hay una limitación enorme fisiológica que no va a suceder. O sea, aunque vos entrenés la cuestión de prestar atención, tu limitación es tu cerebro. No voy a tener, pero no va a ser la misma en alguien que no lo ejercita. ¿Y cómo ejercitas? Por los trabajos mismos. Por lo que haces cotidianamente. Bueno, entonces, bajo tu hipótesis, ustedes están mucho más ejercitados que los chicos del secundario o de la primaria que se lo hicimos, que tienen seis años de vida. Pero le hicimos los mismos test. Entonces, ¿por qué fallan los dos? Si ustedes tienen más ejercicio. Porque nosotros tenemos más ejercicio. ¿Fala igual? No, pero no tenemos... Pero, 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 le entiendes. ¿Vos están planteando una cosa? Me encanta la resistencia. Nosotros estamos planteando otra. No. Yo no estoy planteando nada. Yo les estoy contando cómo funciona el cerebro. Una cuestión genial. Una cuestión de atención de la moneda de lo que juega. Que yo para esas cosas no sirvo. Ahora, lo que no te estoy diciendo... Yo te veo maniéndome. ¿Dónde trabajás? Yo soy sociólogo y soy profesora para ese pueblo. Bien. Pero al mismo tiempo... Estoy explicando una cosa a los chicos. Estoy prestando atención. Estoy mirando el que se llama... Bueno, esa conciencia que vos tenés no condice con ninguno de los resultados que hiciste experimentalmente recién. Es una noción que va en contra de tus resultados experimentales. En mi estado físico de la vida cotidiana funciona. ¿Puede ser que el problema sea que no tenemos conciencia del momento en el que perdemos la atención y la recuperamos? Totalmente. O sea, es tan instantáneo que nosotros asumimos que seguimos haciendo y que yo sigo escuchando a mi mamá cuando me habla, pero en realidad estoy respondiendo en los mails. Exacto. Y cada tanto digo, uy, me está hablando y vuelvo a escucharla. Lo que estás diciendo es genial. Es como... Es como... Son como compartimentos con puertas que se abren y se cerran todo el tiempo. Y leo los mails, le respondo a mi vieja y saco el pollo del horno. Son todas atenciones de minisegundos que van cambiando. O sea, yo estoy prestando atención a vos y golpe, ya me llama la atención y golpe el señor. Entonces, todo va cambiando. Me suena el celular. Pero en el momento que, en ese microsegundo que le... Claro. Totalmente. Y el resultado... Bien, por favor. Gracias. Hola. Te quiero preguntar algo. Una asociación. Justo estaba haciendo... Me hicieron el otro día un test de programación neurolingüística, que es PNL, y porque estoy haciendo un curso que es cómo se enseña en Finlandia. Y en Finlandia los chicos dicen que los... O sea, a mí me salió, por ejemplo, que yo soy... Aprendo visualmente. A otros le salieron otros compañeros auditivamente y a otros con kinestesia, ¿no? Tenemos tres... Dice que así le están enseñando a los chicos de Jardín Infante la nueva enseñanza, digamos, el futuro, lo que viene, y que quieren implantar acá en Argentina. Entonces, ¿cómo me explicás eso en nuestro cerebro? Y... Que tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con... No, la asociación. Yo te dije que sí, que obviamente que tiene programación neurolingüística. Sí, pero... Cómo vos aprendés y cómo tu cerebro funciona. Según ellos, dicen que tenemos que desarrollar las tres cosas. Bueno. ¿Te respondo esta? Sí, cómo no. Intuitivamente. No tengo una respuesta genial. Sí. Pero yo los evalúe en cuestiones, en ejercicios muy puntuales que les forcea a tener una atención sobre eso. Sí. A nosotros, cada uno somos sujetos distintos, y cada uno nos llama la atención distintas cosas. Sí. Totalmente. Entonces, por ejemplo, yo estudio biología. No sé, cuando yo hablé de las neuronas, yo cuando lo vi por primera vez dije, ¡guau! Capaz que ella, que es socióloga, yo se lo digo, y es como... A mí me hablan de Kant. No, no, pero digo... No, no, no. Digo, nuestra atención también está ligada por una cuestión subjetiva a qué nos llama la atención. Entonces, puede ser que haya más cosas que te llamen la atención. Claro, pero lo que te digo, que por ahí se puede modificar desde pequeños ese tema de la atención, porque es lo que todos los profesores tienen un conflicto en las escuelas. Sí, tenemos... Yo también soy docente y yo también tengo el conflicto de la atención. O sea, yo también me enfrento a las caras iluminadas de los chicos del celular a la noche, ¿sí? Y me angustio. Cuando veo que están así, o lo tienen abajo del banco y tienen la pera acá iluminada, me vuelvo loco. O sea... O sea, según los estudios que vos nos estás diciendo, nuestro cerebro no puede hacer... O sea, no puede utilizar los cinco sentidos al mismo tiempo. Yo lo que les quiero decir es que todas estas investigaciones no son mías. Primero. Sí, eso lo entiendo perfecto. Yo estoy haciendo dos o tres... Le estoy contando dos o tres ejercicios, pero hay 7.000 trabajos distintos sobre atención. O sea, no es una cuestión de la ceguera tensional, ¿sí? Por ejemplo, hay un experimento muy simple que es genial, que es... Pones un tipo acá sentado, ¿sí? Entonces, yo pongo un cartelito ahí que dicen... Si quieren anotarse para una charla, por favor, llenen el formulario. Vos venís, hay un tipo acá sentado, se para, vos me decís, che, me quiero anotar. Entonces, a mí algo así se me cae el abirome. Me agacho, se para otro tipo, que es así, pelado, en una remera roja. Vos no lo diste cuenta. ¿Por qué? Porque todo tu foco de atención estaba en la concentración de llenar la hoja. Cuando vos tenés una tarea, tu cerebro va ahí. De hecho, hay otro experimento que se hizo con mapas, ¿sí? Entonces, hay un tipo que está en la calle y le dice, che, mirá, me ayudás a llegar a tal lado. En el medio pasa una persona con una... ¿Vieron cómo es la gente que lleva como un vidrio así entre dos personas? Cuando pasa, deja a otra persona. El que estaba preguntándote se fue. Y vos seguís explicándole. Porque toda tu atención está en el mapa. Entonces, a lo que voy es... No sé si esto se puede extrapolar así directamente, atravesar a la escuela y decir, bueno, a partir de ahora tenemos que fomentar. No. Lo que digo es, podemos explicar que los déficits atencionales son sumamente severos a la incorporación de cualquier aprendizaje. O sea, en el momento que no estamos prestando atención, no hay una cuestión inconsciente que sigue online. Y piensas, yo estoy pensando en el cerebro, inconscientemente sigo incorporando información. No. En el momento que estás prestando atención al celular, a un pensamiento... No sé si les pasa, a uno a veces cuando maneja o va caminando por la calle y está pensando en algo, ¿cómo llegué? Llegaste como en automático. Digo que a lo mejor esto de prestar atención o dejar de prestar atención a mí me suena diferente si digo, sigo haciendo lo que estaba haciendo, pero mi atención está en otra cosa. No es que no puedo seguir haciéndolo. Lo seguimos haciendo. Un poco entra esto de lo automático, por ahí surge la disyuntiva entre si estoy o no estoy haciendo varias cosas a la vez. La última porque tengo que seguir con muchas cosas. Y veo que parece que como que estoy terminando. Perdón. Yo me quedé con el tema de la tensión de lo frontal, la corteza y el cuello de ese botella de lo sensorio. ¿Se puede desarrollar desde lo sensorio algo mucho más amplio desde pequeños con el tema justamente de las texturas y demás para poder ampliar ese cuello de botella no sea tan finito? No sé. No sé. No sé si está estudiado. O sea, ahora les voy a contar cosas que se hacen en las escuelas para que ustedes se den cuenta que esto que lo hacemos en los laboratorios y que se hace no se implica nunca al sistema educativo. No hay ninguna explicación a nivel educativo. Por eso está bueno vincular la neurociencia con el sistema educativo porque si no queda esto, queda el bache de se sabe esto y es la escuela que pasa. Y no sabemos. Estoy haciendo una experiencia personal de observación desde hace dos años con un grupito y se refleja mucho esto de atención en las actividades que cada uno elige y en el desarrollo de ese entusiasmo a nivel de los sensorios, básicamente. Sí. Eso se puede explicar desde un lado. De determinadas regiones, ¿vieron cuando vieron las proyecciones del cerebro que van de distintos lados? Hay determinadas regiones que proyectan para millones de lados. Esas regiones, si son estimuladas, estás estimulando varias regiones y son mucho más proclives a fortalecer esas conexiones. Pero que vos fortalezcas esas conexiones. También tenés como un techo. No es que podés seguir mejorándolo porque tenés cierta cantidad de neuronas. No podés tener más millones. Entonces, estaría bueno evaluar puntualmente cuál es la motivación y tratar de entenderlo si condice con algo en relación con eso o no. Voy a hablar muy brevemente de algo que está relacionado con la escuela y que está relacionado con la vida de nosotros, que es el estrés. Muy rápido porque después quiero contar algo mío, pero... Perdón. La pregunta es, nuestra capacidad de decidir, ¿sí? O sea, ¿se puede influir o está sesgada bajo los efectos del estrés? Si tienen que definir su vida, ¿es estresante o no es estresante? ¿Cuál es el estrés típico de la ciudad? 700 millones de estresores. O sea, todo nos estresa, ¿sí? Entonces, está como bastante mal visto el tema del estrés. Y cuando pensamos en estrés, pensamos como en algo que nos saca, ¿sí? Como no damos más, o sea, al nivel patológico. Un estrés agudo, algo que profundamente nos afecta. Pero el estrés es sumamente adaptativo. Nos sirve, ¿sí? Prestar atención es una alteración que nos genera un grado de estrés. Que yo los evalúe, tiene un grado de estrés. Si no, se estarían como durmiendo aún más. Entonces, existen dos tipos de estrés. Uno es yo, que no estoy entrenado y odio las alturas. Esto no sería un estrés positivo. Pero para esta persona que le fascina trepar, estar colgada de una bocha de metros con el abismo atrás, ese estrés no lo abruma, sino que lo motiva, ¿sí? A seguir laburando. Claro, es que nosotros intuitivamente decimos como es una situación que me genera muchísima adrenalina. En cambio, existe el distrés. Acá lo podemos ver como en una imagen bastante clara. Esta persona está pasando genial, ¿sí? En la ola. Y está también. Pero este no, ¿sí? Este se hizo torta con la ola, ¿sí? Entonces, hay una diferencia entre estos dos procesamientos, ¿sí? Nosotros normalmente sentimos o creemos que todo es distrés, ¿sí? Y en realidad, lo que estaría bueno y que se puede entrenar es tratar de llevar las situaciones que son sumamente estresantes o que son disestresantes a o estresantes. O sea, que me generen una motivación, que lo tome como un desafío y que no lo sufra, ¿sí? Pero, ¿cómo afecta el estrés al rendimiento? Y este experimento para mí es genial. Es bastante viejo, desde el 77. Bueno, no es tan viejo porque yo nací más o menos en esa época, así que no es tan viejo. Pero a nivel científico es algo bastante longevo. Lo que hicieron fue, agarraron... Está buenísima la idea. ¿Cómo evaluás que alguien se vaya estresando cada vez más? ¿Sí? Entonces, lo que hicieron los tipos fue, agarraron paracadistas y les hicieron hacer un test, o sea, una evaluación, y a medida que iban subiendo de altura, les iban preguntando distintas cosas para ver el rendimiento, cómo variaba. Entonces, cuando estaban abajo, estaban súper relajados, hacían la evaluación visual, les iba bien. 100 metros, les iba mejor. 200 metros, les iba mejor. Les iba mejor. Les iba mejor. Cuando estaban por saltar, les iba mal. ¿Sí? O sea, tenemos un estrés que es necesario para mejorar el rendimiento y tenemos un estrés que es necesario para destruir cualquier actividad. ¿Sí? Nosotros trabajamos bien, o sea, acá se ve bastante claro, cuando estamos en calma, nuestra performance física o mental es baja. ¿Sí? Por eso cuando estamos bajo de estrés, nos cansamos, nos dormimos. A la noche, en este momento, es el pico de menos estrés que tenemos, por eso nos dormimos más, por eso hay más suicidios, etcétera, etcétera. Tenemos un pico máximo de estrés que se llama egoestrés, que es el positivo, ese es el que tenía el tipo cuando vas subiendo en el avión. Y tenés un estrés máximo que se llama distrés, que es el que tenés justo a punto de tirarte. ¿Sí? En ese momento, tu rendimiento baja como si estuvieses calmo. ¿Sí? Entonces, manejar estas situaciones estresantes, tirarlas para este lado, es algo que vivimos haciendo. En una evaluación, ¿sí? El primer día que nosotros evaluamos un chico, o que nos sentimos evaluados, estamos bajo, ¿qué situación? De distrés. Pero necesitamos vivir, porque es adaptativo. Si yo viví esta situación de distrés, el próximo examen, y la sobreviví, que vamos a sobrevivir todos al examen, el próximo examen, no va a ser tan negativo, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos estudiando este proceso en las escuelas? Este es un trabajo que venimos haciendo desde hace dos o tres años, y tenemos resultados bastante dispares, pero los descuento, porque en algún punto es divertido ver lo malo que son las maestras con sus alumnos. Lo malo que son, no como docentes, sino lo malo que son haciendo sentir los malos a los chicos. ¿En casos de trastornos de ansiedad o fobias, exámenes, lo que pasa es que el sufrimiento aparece en el sufrimiento, está ahí, se sentía? Bueno, la fobia es la exacerbación de un miedo. O sea, a uno le puede tener miedo a algo, pero lo puede superar. La fobia por una araña es que el miedo te apabulla y te vas acá directamente y te anulaste absolutamente todo. Lo que nosotros estamos intentando hacer es que, ahora vamos a hablar de los aprendizajes, pero en determinadas situaciones de aprendizaje necesitamos esos niveles de estrés mínimo. Entonces lo que quisimos hacer es evaluar cómo los exámenes dentro de la escuela contribuyen o perjudican los aprendizajes que están cercanos. Bueno, en algunos casos funcionaba y mejoraba el aprendizaje, pero cuando lo hicimos por primera vez dijimos a los docentes queremos que estreses a tus alumnos. Y los docentes yo pensé que iban a decir no, pobrecitos, mis chiquitos dijeron bueno, dejámelos a mí. Quédate tranquilo que estresarlos, vale. Bueno, hicimos la evaluación, los chicos tenían que hacer un aprendizaje que era un dibujito, después se iban a tener ese examen o ese estrés y al otro día le íbamos a preguntar cómo le habían ido, si recordaban o no ese dibujito. Bueno, cuando fuimos a buscarlos todo había ido mal. Los chicos no recordaban absolutamente nada. Estábamos acá. rendimiento nulo. Entonces le preguntamos a los docentes che, qué onda, qué pasó. Me dijiste que se estresen. Le digo, sí, pero qué hiciste, yo te dije que hagas con una evaluación normal. No, yo hice una evaluación normal pero le dije que si iba mal me echaban. Siete años tenían los chicos, lloraron todos. Se lo juro. Me dice, hay un montón que se pusieron a llorar, no sé por qué. ¿Cómo no sabes por qué? Le pusiste una presión terrible al examen. Otro le dijo, hoy es mi último día de clases. A los siete años la maestra es tu vieja, te confundís, es como que se va. Así que modificamos el protocolo un poquitito más y ahora estamos utilizando exámenes que ya vienen por default, o sea, los que tienen que tener los chicos y observamos que cuando el examen se separa del aprendizaje una hora y media, ese examen ayuda a consolidar la memoria. Entonces, por un lado está bueno porque observamos que los exámenes no son lo suficientemente estresantes como para anular esos aprendizajes, que eso es genial, pero no solo no son tan severos como para anularlos, sino tan buenos porque pueden promover los aprendizajes y ese resultado está bueno porque el día que haces ese examen le podés enseñar algo muy complejo que lo vas a fijar. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Va de vuelta? Normalmente lo que pensamos es que una situación estresante te puede anular algo. Lo que nosotros demostramos es que cuando uno se estresa le presta más atención a las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿Te levantas la mano? Sí. No, estaba pensando también, a veces se da el caso que te voy a explicar pero tenés el típico chico que durante el año no es nada. Yo trabajo con adolescentes. Si me hizo nada no presté atención. Si llega diciembre llega diciembre lo voy a reventar. Obviamente. Típico chico que no hizo nada dentro del año. Sí. Llega diciembre y decís acá me vengo lo voy a reventar y el chico esa noche porque estudió el día interior y se quedó toda la noche despierto no solo te aprueba el examen sino que te da un examen brillante. No son todos los casos pero cada tanto te agarra un caso así que terminas diciendo prácticamente aplaudiendo a la criatura porque te da un examen bárbaro. Entonces ¿cómo funciona esto así? No siempre tanto de todos los casos pero digamos a mí me sorprende cuando pasan esas cosas. Bueno, le metiste una presión terrible o se la metió él y gracias al estrés que lo tenía acá durante la cursada lo cambió acá y eso potenció que pueda aprender muchísimo más. Lo que puede pasar es que ese chico al enfrentarse a una presión tan grande se estrese tanto que no puede aprender. Por eso no está bueno fomentar estudios al último día porque la presión te puede pasar de ese nivel. No, no, seguro, seguro obviamente pero digo hay casos cada tanto te aparecen así y vos te quedás con bronca los querés echar. Obviamente por supuesto pero digamos más allá de eso después decís pucha qué tipo inteligente o no sé poné la inteligencia no sé son distintas estrategias de aprendizaje nosotros lo que queremos estudiar es cómo saber cómo funciona el estrés no solo no interfiere en los otros aprendizajes del día sino también los mejora o sea cuando vos estás y yo ahora los estreso a ustedes no se van a olvidar más de esta situación. Yo les cuento algo que pasó real hace no sé 15 días me invitaron a dar una charla en Córdoba que se llama Café Científico es un bar abierto y va muchísima gente a escuchar a un científico me invitaron a mí no sé yo fui todo lleno de gente todo lleno de cordobeses lo cual es un problema por un porteño y en el medio de la charla una persona una señora que estaba a esta altura se levantó y me empezó a decir de todo pero de todo de todo sin justificación hace 40 años que trabajo en educación y lo que estás diciendo es terrible bla 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 mi cara fue o sea yo hice esto estaba acá y hice me fui como para abajo o sea aumentó muchísimo mi grado de estrés de esa situación no me esperaba que una reacción de la nada me decía yo vine a escuchar neurociencia y esto es una porquería me gritaba me gritaba yo cuando trabajo con situaciones novedosas la usé a la mina y dije bueno agradecemos a la actriz que vino a colaborar bueno yo que sé aplaudieron todos y la señora se calentó más y me fue como un boomerang que me volvió la frente eso es una situación estresante como una evaluación es una situación estresante si entendemos cómo funciona el estrés dentro de la clase podríamos entender que el día que lo vas a estresar para hacer el examen una hora después dale un tema muy complejo que lo vas a fijar indirectamente porque su cerebro está alterado por ese examen y no le va a costar muchísimo aprender ¿se entiende? ¿por qué quiero relacionar el estrés con lo que voy a contar ahora? porque están netamente vinculados esto es bastante aburrido porque siempre cuento lo mismo pero uno tiene en la vida tiene una rutina vive en el marco de una rutina la rutina ¿qué vínculo tiene con el estrés? o sea imagínense que yo tengo que ir ahora Vera vive en Monte Grande ¿sí? y sabe que no sé el subte y el tren tardan un determinado tiempo ya sabes a lo que te enfrentás entonces tu rutina es como que te va ablandando y es como no es que puede venir un dinosaurio y comerse el subte ¿sí? o sea podés prever las situaciones que te van a pasar entonces la rutina como vos la estructuraste te evita situaciones de estrés ¿sí? o sea tiene un entendimiento a nivel fisiológico entramos en rutina porque no queremos que nos sorprenda todo el tiempo la vida ¿sí? o sea imagínense no sé yo vas a jugar todos los martes yo voy a jugar todos los martes al fútbol yo quiero saber que voy y juego no que hago una hora y media para llegar a Avellaneda y que ese día los chicos no vinieron ¿sí? quiero que estén todos quiero que se cumplan las metas que voy a cumplir que deseo ¿sí? quiero saber que me tomo el subte y el subte llega ¿sí? está es un ejemplo muy raro pero quiero desear que las cosas se cumplen entonces el problema es que es el siguiente ¿qué pasa si cuando yo me empiezo a alejar o empiezo a hacer como el sub un poco más para afuera me doy cuenta que el día es igual que el segundo que es igual que el tercero que es igual que el cuarto que es igual que la semana que es igual que el mes que es igual al año y la vida se transforma en una eterna rutina ¿sí? una eterna rutina que no tiene mucho estrés pero si no tiene mucho estrés ¿en qué lugar estoy de la curva? abajo si no tengo mucho estrés hay un montón de cosas que me voy a estar perdiendo porque no voy a estar incorporando porque voy a estar con el estrés demasiado bajo para que se den cuenta cómo el estrés funciona y yo ahora lo de transformar ese estrés en una situación novedosa siempre cuento más o menos lo mismo pero yo una mañana quería ver la tele para ver si llegaba a determinar qué es lo que tenía que ir a la facultad y lo que vi fue esto ¿sí? la tele obviamente no sé si tienen la imagen pero es el avión uno estrellándose contra las torres gemelas esto sucedió hace muchísimos años atrás creo que 14 años 13 años y pico atrás recuerdan esto ¿no? esta situación si recuerdan alguien dijo ¿no? o sea probablemente uno no solo se acuerda de esta situación sino se acuerda de todas las situaciones periféricas que estaba haciendo ¿sí? o sea me acuerdo que estaba queriendo un libro me acuerdo que estaba andando en bicicleta yo me acuerdo de la imagen de la tele donde estaba con quien hablé tengo imágenes muy puntuales de esa situación ¿sí? y probablemente no tengo una imagen tan vívida de una situación que fue dos días después ¿sí? si yo les pregunto por ejemplo no sé hago una pregunta como mea sonza ¿qué estaban haciendo no sé el 11 de septiembre pero el año pasado? ni idea y si yo les pregunto ¿qué estaban haciendo el 11 de enero de este año? ni idea si les pregunto ¿qué estaban haciendo el 11 del mes pasado? es ni idea ¿sí? a menos que sea el cumpleaños o algo ¿por qué? porque entramos en la situación rutinaria como que la rutina va a una papelera de spam que la voy a ir borrando se va a ir yendo ¿sí? para hablar de para entender eso está bueno que ustedes comprendan que todo ese proceso en el cual nosotros utilizamos o no utilizamos situaciones estresantes o guardamos o no guardamos información entra dentro de un proceso de aprendizaje o de memorización de eventos ¿sí? usar la palabra memoria a veces en educación es como una mala palabra pero estamos hablando del hecho de cómo se forma el recuerdo no estudiar de memoria ¿sí? nosotros necesitamos aprender y ese aprendizaje implica el guardado de memoria y nunca programo bien las diapositivas ese proceso para mí es como bastante novedoso entender que tiene un momento en el cual adquieres información ¿sí? o sea yo guardé información en este momento y a partir de ese momento que guardo información se va a desatar una cuestión celular ¿sí? que ahora vamos a explicar ¿cómo? que se llama consolidación este proceso de consolidación dura hasta 12 horas ¿sí? entonces piensen lo fascinante que es el proceso que la información que ustedes están guardando ahora se va a terminar de guardar o se va a tomar la decisión de guardarla o no a las 7 de la mañana de mañana ¿sí? es como que el cerebro va a tardar 12 horas en guardar o no esa información que existe esta ventana es sumamente importante porque podés o sea podés significar dos cosas primero que puedo mejorar esa información porque ese proceso se está desarrollando está siguiendo o lo puedo empeorar ¿sí? si yo en ese proceso de adquisición tengo un estrés agudo entra un tigre acá toda la consolidación que venías guardando que estaba laburando en decidir si lo guardo o no ¿qué hace? se va a la ruina ¿se entiende? una vez que yo logro consolidar ese recuerdo 12 horas después lo que voy a poder hacer es evocarlo o no evocar es recordar ¿sí? que estaba haciendo el 11 de septiembre etc. existen dentro de esos procesos tres clases de memoria ¿sí? memorias de corto término memorias de trabajo que fue las que dije el ejemplo de 5 segundos de la novia y eso memorias de corto término que duran horas minutos y memorias de largo término que duran años ¿sí? ¿cuál es la diferencia entre estas dos? no solo el tiempo sino la forma en la cual se guardan esos recuerdos estaría buenísimo que encontremos la forma de modificar los recuerdos de corto término seleccionados que yo quiero y los podamos promover a largo término porque existe la existe como un chip en la cabeza que diga bueno esta situación me la quiero acordar muchísimo dale 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 no podemos ¿sí? cuando hacemos eso en el estudio ¿qué es? repetirse el aprendizaje 700 veces pero no podés en el momento decir esto lo consolido muchísimo o esto me lo borro ¿sí? pero estaría genial hacer el pasaje de corto a largo ¿sí? más en el sistema educativo entonces es importante que puedan entender que ese proceso de aprendizaje sucede en las neuronas que veníamos hablando ¿sí? en cualquier neurona la memoria esa se guarda en un lugar físico ¿sí? se guarda en un lugar en una conexión sináptica ¿sí? como el recuerdo de Jennifer Aniston está en una conexión no está en un limbo ¿sí? está en un lugar físico ¿sí? en una sinapsis en una o en miles de millones pero está ¿sí? eso fue bastante difícil que el ser humano lo entienda es algo muy reciente tiene 10 o 15 años esa idea y se cree que es la forma en la cual formamos y consolidamos un recuerdo en esa conexión sináptica quiere decir que en el momento que ustedes aprenden dos neuronas se van a conectar en el momento que esas neuronas se desconectan el recuerdo se va ¿sí? entonces cuanto más tiempo estén conectadas esas neuronas más tiempo voy a tener el recuerdo y más posibilidades voy a tener de poder trasladar ese recuerdo a transformarlo en un aprendizaje que lo pueda linkear con miles de millones de cosas ese movimiento de neuronas esa conexión depende de una variable que se llama plasticidad sináptica plasticidad es como la idea de plastilina pero quiere decir que tiene más movimiento o no esa plasticidad sináptica es la que permite conectar y desconectar esos aprendizajes o esas conexiones que son para otra cosa esa plasticidad decae con el tiempo aberrantemente ¿sí? tenés un pico a los veintipico de años y hace para abajo en caída libre ¿sí? las personas ¿vieron que un símbolo de la madurez ¿qué es? la rigidez mental o sea nos cuesta ponernos en otro foco probablemente una persona más rígida es que tiene más rígida esa plasticidad nos cuesta aprender de distinta manera porque no tenemos esa plasticidad celular ¿sí? o sea nos cuesta reconectar nuevas conexiones de hecho la plasticidad máxima que tiene el ser humano es cuando tiene dos o tres años que en ese momento le podés enseñar veintisiete idiomas y los va a aprender y después te lo estás en un curso a los treinta de portugués y no entendés nada y decís ¿cómo? no me llevaron a estudiar cuarenta idiomas cuando era chiquito ¿cuál es la respuesta? ah, porque buena pregunta esto este cuadro original es un cuadro de Dalí que se llama la persistencia de la memoria ¿sí? Dalí era un visionario enorme sobre determinadas temáticas y lo que habla es de o sea tenía todos relojes derretidos ¿sí? como que era el tiempo es plástico ¿sí? y esta idea que se llama la persistencia de la memoria es una definición que dio él mucho antes de que exista la definición de persistencia de memoria ¿sí? entonces es brillante entender que el tiempo es plástico en tu cerebro ¿sí? eso dura más en el tiempo o sea si un recuerdo dura más en el tiempo vos haces que el tiempo se prolongue ¿sí? entonces esa idea es para mí Dalí genial y fue 50 años antes de que se sepa que los recuerdos se guardaban de la definición de memoria ¡Gracias!